Cordial saludo, mi nombre es Cortés Manuel Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En el día de hoy voy a realizar un video representando a mi grupo 290 para el curso de Desarrollo Sostenible y Calidad de Vida. Debido a temas de tiempo, que es muy poco lo que falta, y por el tiempo de los compañeros represento a este grupo y voy a explicar el tema del objetivo número 6 de Desarrollo Sostenible que se refiere a agua y saneamiento. En lo que se respecto al agua de consumo, el agua potable a nivel mundial, es muy importante que todas las personas puedan acceder a un agua de calidad y a un buen servicio, debido a que el agua es un derecho universal. Pero, referiendo al tema, me especifico o me centro en la situación en nuestro país Colombia. Se puede decir que nuestro país tiene una gran biodiversidad, una gran fauna y también grandes recursos ecológicos. Es decir, tiene grandes fuentes de agua, fuentes hídricas, grandes ríos. Pero el problema es que, por la falta de buenos recursos y infraestructura, no se ha podido darle el manejo y distribuir el agua a comunidades apartadas de la región de nuestro país. Porque, por tal motivo, ellos consumen un agua de mala calidad o un agua que no tienen el conocimiento de que es importante tratarla, porque debido a eso pueden adquirir ciertas enfermedades. Otro tema es el tema social, como se lo había mencionado, el tema económico, como es un tema importante, un factor porque la economía permite así centralizar cada punto donde no se tiene el acceso a este importante recurso y con una buena economía, una buena inversión para que todas las personas tengan una buena calidad de agua. El otro aspecto es el aspecto cultural, que es una importante, porque el aspecto cultural nos dice que el conocimiento de las personas al saber cómo utilizar la agua, porque se le debe tratar para consumirla, debido a que pueden adquirir enfermedades porque el agua, sin tener un tratamiento especial, adquiere bacterias y puede causar enfermedades en las personas que lo consumen. De esta manera, es el objetivo principal que tiene este objetivo número 6, es la importancia en nuestro país. Debido a que si hay un buen desarrollo en infraestructura, una buena distribución de este tan apreciado recurso, las personas o las comunidades tienen aseabilidad fácil y, por lo tanto, también mejora el desarrollo local de las regiones apartadas de nuestro país, dado que incluso en regiones que supuestamente están centralizadas, llega este líquido tan importante para la vida. Entonces, eso hago en general la conversación y expongo esos puntos tan importantes del objetivo 6, como se acaba de describir y como importante referencia, que es una proyección que se tiene debido a que hay un tratado de la ODS para el 2030 y nuestro país, como es un país subdesarrollado, busca de esta manera llegar a alcanzar los retos que tiene este objetivo. Muchas gracias por su atención.